Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Setup, bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el chiringuito menos audiovisual. ¿Qué? Desde el año pasado, ¿eh? Desde el año pasado que no nos veíamos. En fin, tenía que hacerlo, lo siento, tenía que hacerlo, era necesario para poder dar entrada al vídeo del día de hoy. Feliz año 2023, mi gente, mi audiencia, mis suscriptores, espero que llevéis unos tres días maravillosos en lo que llevamos de año. Luego ya vienen las jodiendas, pero oye, forman parte de la vida. Dicho esto, aquí seguimos un año más a pie de cañón, tratando el día a día de la actualidad del Atlético de Madrid. Tres días que llevamos, como he dicho antes, de este año 2023, y no veo ni una sola novedad sobre el futuro de Joao Félix. Más allá de lo que siempre han dicho los medios de comunicación, que si cesiones, que si 140 millones, que si a lo mejor se puede quedar en el Atlético de Madrid. Y lo que siempre dicen también, no, no, es que Joao Félix va a dar mucho de qué hablar, de cara a este mes de enero, de cara a este mercado de fichajes invernal. Llevamos tres días, repito, tres días de mercado de fichajes invernal y no hay ni una novedad, ni una. Por ahí he leído que no, sí, atento, porque a lo largo de esta semana ya irás viendo. Bueno, repito, ni una novedad, ni una. Quien sí ha dado de qué hablar, quien sí ha dado de qué hablar es el futbolista Enzo del Benfica. Ya sabéis que también pertenece a la selección albiceleste y es actual campeón del mundo. En su día, el Atlético de Madrid tuvo la oportunidad de ficharlo por 18 millones. 18 millones. Y para Gil Marín era un precio muy caro para lo que era Enzo Fernández, que lo comentamos en este mismo canal. Está público. Podéis verlo, buscadlo. Chiringuito menos audiovisual, Enzo Fernández. Buscadlo, porque es que, de verdad, enterarme, enterarme, leer en los medios de comunicación que está cerca de irse al Chelsea por 100 millones, por 100 millones o más. 110, 120, todavía no se sabe el precio, pero de verdad, enterarme por los medios de comunicación que puede irse al Chelsea por más de 100 millones, cuando tuviste la oportunidad de ficharlo por tan solo 18 millones, me hierve la sangre, tío. Me hierve la sangre. Sé que hay gente que te saca los ejemplos de otros, ¿no? Que también el Atlético de Madrid decidió apostar por ellos, procedentes del fútbol argentino, y que no funcionaron. Véase Craneviter o Axel Werner, y es tipo, amigo, amigo, gastamos entre poco y nada en esos futbolistas. Entre poco y nada. Y Vieto vino del Villarreal, no vino de la Liga de Argentina. Simeone apostó por ellos y no funcionaron. Vale, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Repito, perdimos entre poco y nada. Y con este futbolista habrías perdido 18 millones. No sé, es que yo creo que el Atlético de Madrid debería de sondear un poquito más este tipo de mercados. Ya esto lo digo como crítica constructiva. Véase, por ejemplo, como el Real Madrid, pues oye, sondea el mercado brasileño, que a veces puede salir mal. Sí, pero de momento le está saliendo bien, como por ejemplo con Vinicius, con Rodrigo. Veremos con el nuevo chaval este de 16 años, ¿no? Que han gastado 60 millones, que sí, que es una locura. ¿Pero qué hago entonces? Ficho a Haaland por 100 millones. Ficho a Blaovic por 80 millones, que no tengo. Pero, de verdad, 18 millones para Enzo. Un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo, pero es que es uno más. 18 millones por Enzo no tengo. ¿En serio? Y os muestro aquí este meme, porque este meme lo publiqué hace, buah, hace año y pico. Y es que sabía que esto iba a pasar. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que nos arrepentiríamos. En fin, como siempre, ¿no? Como siempre, el Atlético de Madrid no aprovecha los ofertones, las oportunidades de mercado. No seas como nuestro CEO Miguel Ángel Gilmarín y, amigo, aprovecha el ofertón de nuestro patrocinador actual, 91futbol.com. Ya lo sabéis, la tienda de camisetas, donde también puedes adquirir más productos, aparte de camisetas. Puedes adquirir también, por aquí lo podéis ver, chandals, botas de fútbol, camisetas de otras ligas, de selecciones también, de otros deportes, de la NBA, de la Fórmula 1, código CHEARING12 para un 12% de descuento en todos vuestros pedidos. Aunque sí es cierto que era la última oferta navideña, no sé si estará todavía activo, pero cualquier cosa también podéis usar el código CHEARING para un 8% de descuento en todos vuestros pedidos, sin ningún tipo de límite ni nada. O sea, CHEARING12. Si no, pues CHEARING, igual, 8% de descuento en todos vuestros pedidos. No hagáis como nuestro CEO Gilmarín y aprovechad las oportunidades de mercado. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos con la actualidad rojiblanca, con las novedades sobre el astro portugués Joao Félix, que por cierto, por cierto, ahora que ya he llegado a mi setup, me pondré a terminar el último capítulo de el documental, el reportaje, llámalo como quieras, que he estado subiendo en los últimos días por capítulos en el canal principal, el Chiringuito Audiovisual, si no lo habéis visto, corred a verlo, ya están disponibles el capítulo 1 y 2, y repito, en los próximos días me pondré a terminar el último capítulo, y seguramente, que mucha gente me lo ha dicho y yo desde aquí lo confirmo, seguramente de aquí a junio hagamos un capítulo en plan oba, ¿no?, como en los animes, ¿no?, así, un capítulo cuarto, pues ya terminando de comentar el desenlace final que va a ser estos próximos seis meses de 2023, a ver si finalmente Joao, pues se va cedido al United y triunfa, o si finalmente se queda en el Atlético y triunfa junto a Simeone y nos hacen campeones de la Copa del Rey, que no se sabe, pues oye, ya lo iré comentando de aquí a junio, pero de momento se cerraría la serie en tres capítulos, que los veréis ya el último próximamente. De momento, novedades, noticias, informaciones del astro portugués, según comenta por aquí Isaac Suárez para el diario Marca, día 1 de enero del 2023, la cuenta atrás para Joao Félix ya ha comenzado, repito, tres días y de momento todo sigue igual. Hay quien confía en que la buena versión ofrecida por Joao en su última aparición, la del Elche, así como la ausencia de ofertas en firme sobre la mesa de las oficinas del Metropolitano, jueguen a favor de la continuidad de Joao en el Atlético de Madrid. Sin embargo, no hay que olvidar que desde el pasado 14 de octubre, tal y como desvelaría Marca, Jorge Méndez lleva preparando la salida del portugués a petición de un futbolista harto de su relación con Simeone. Bueno, también recordemos que Simeone hace poco en rueda de prensa decía que él, pues hasta el último día, intentaría sacar lo mejor de Joao Félix, que le necesitamos a su mejor nivel y que no depende de él el que se quede o no. Le hicieron la misma pregunta que en su día con Torres y con Luis Suárez, la misma pregunta trampa de siempre. Bueno, Simeone no se ha mojado, sí es cierto que cuando acabó el Mundial dijo que no había nadie imprescindible, y eso, a ver, eso es cierto, y debería de ser así, no hay nadie por encima del club. Si acaso, el propio Simeone, pero ya está, ¿sabes? Ya está. Pero, a ver, se ve ahí una doble vara de medir porque hay futbolistas que a lo mejor, en mi opinión, han faltado más el respeto en los últimos años a Simeone que el propio Joao Félix, y sin embargo juegan y siempre tienen oportunidades de jugar, ¿no? Y futbolistas que a lo mejor no están en su mejor nivel, ¿no? O son muy, muy irregulares como Joao Félix, y repito, siguen teniendo oportunidades, ¿no? No como Joao que a la primera de cambio se le ha funado. Yo respeto la decisión, pero yo creo que no está siendo igual para todos. Los próximos días se presentan claves para que Jorge Méndez acabe trasladando la propuesta que desenquiste de una vez por todas la situación. En este sentido, ni Manchester ni Arsenal pretenden desembolsar los más de 100 kilos que ansían en el Metropolitano, pero eso no quiere decir que no busquen bajo la fórmula de una cesión, por ejemplo, al sustituto de Cristiano Ronaldo por parte de los Red Devils, o al refuerzo ideal para contribuir a mantener el liderato de la Premier de los de Arteta, o sea, los del Arsenal. Bueno, repito, han pasado ya dos días y no han comentado absolutamente nada, más allá de la posible cesión que ya hemos comentado en este canal en los últimos días. Por aquí David Ornstein, que fue el que insistió cuando sonó Morata para llegar cedido al United procedente del Atlético, no Morata, que insistió en que el único que podría llegar cedido sería Joao Félix, por aquí insiste, ¿no?, en que, oye, que podría ser que el Atlético de Madrid sí está dispuesto a cederlo y que actualmente los principales candidatos son United y Arsenal. Pero no quieren pagar lo que pide el Atlético de la cesión, que son 21 millones de euros de paquete, 15 millones de la cesión del préstamo, más 6 millones en salarios durante 6 meses. O sea, asumir también el salario. A ver, sinceramente me parece un regalo, un puto regalo, y que no quieran pagar ni eso, estos equipos encima de la Premier League, que son asquerosamente ricos, pues chicos, si no quieres pagarlo, si tanto te urge, págalo. ¿No quieres pagarlo? Pues ya está. Se queda. Se queda aquí, en el Atlético de Madrid. Oye, ¿tienes tú algún problema? Yo no. Que se quede, ya está. Ya está. El otro día por Instagram os puse, os puse, oye, ¿os atrevéis con alguna predicción de cara a este año? Y muchos me pusieron, venga, va, Joao Félix se queda. Y será clave en algún éxito que tengamos a lo largo de esta temporada con Simeone. Luego hubo gente que me dijo, ¡Ah, descendemos! Bueno, cada uno que vea lo que quiera, ¿no? Al final, su futuro, su visión. Pero, repito, muchísima gente me puso, Joao Félix se queda. Y es posible, la verdad, es posible. Porque, vamos, como se vaya... ¿Qué ha sonado hasta el día de hoy como reemplazo? ¿Borja Iglesias? ¿Sanabria? O sea, Sanabria, no me acuerdo. El del PSG. Y ojo al otro posible nombre. Porque yo me he quedado flipando. Mateo Moreto, el día 2 de enero, comentaba que, a día de hoy, no se descarta en las oficinas del Metropolitano que se quede finalmente Joao Félix en el Atlético de Madrid. Sí, es la principal opción que hay sobre la mesa. ¿Las razones? Pues que, a día de hoy, nadie quiere pagar entre 130 y 140 millones de euros, que es una auténtica locura. Nadie lo quiere pagar. Y, al parecer, tampoco nadie quiere pagar lo que pide el Atlético en cuanto a la posible cesión de Joao Félix. Ahora, posibles reemplazos, repito. Borja Iglesias, Sanabria y el nuevo nombre, el Chimi Ávila. El Chimi Ávila. Esto sí que es un buen chiste y no lo que conté al principio del vídeo. El Chimi Ávila, según comentan en el partidazo de la cadena COPE, información de Paco González. El Atlético de Madrid sondeó al Chimi Ávila ante la posible salida de Joao Félix. Y, además, el Osasuna se remite al pago de la cláusula. Así como dato curioso, recuerdo que, en su día, el Atlético de Madrid quiso traer como reemplazo de Diego Costa o de Morata. De Morata, creo que fue. Bueno, de Diego Costa, pero se acabó yendo Morata. Pero, en principio, ¿no? Dar salida a Diego Costa y traer al Chimi Ávila. Y, al final, el Chimi Ávila, cuando estuvo a punto de firmar por el Atlético, se lesionó de gravedad durante seis meses. Salió la oportunidad de Luis Suárez. Y, de repente, Morata tuvo aquella oferta de la Juventus y cambió todo drásticamente. Y pasamos de cambiar al Chimi Ávila por Costa a cambiar a Suárez por Morata. Y, al final, se acabó quedando encima Diego Costa en el Atlético. O sea, para que veáis cómo es esto del mercado de fichajes y cómo todo puede cambiar. Entonces, a ver, sí, está bien, ¿no? La relación entre Simeone y Joao la conocemos todos. Todos entendemos que lo normal es que Joao Félix acabe saliendo del Atlético de Madrid. Pero, oye, no se descarta a día de hoy que, finalmente, se quede en el Atlético. Porque lo que suena como reemplazo... Hostia, ¿qué os parece menos...? O sea, ¿cómo lo describiría, tío? ¿Entre Borja e Iglesias, el Chimi Ávila y Sanabria o Sarabia? Buf. Me falta, ¿sabes quién? Raúl de Tomás, tío. Ya para terminar, ya el chiste, ¿no? Para terminar de completarlo. Raúl de Tomás, me faltaría. El Chimi Ávila, tío. Es que, a día de hoy, no me dice nada. Y encima sustituyendo a Joao y a Cuña. Que no, que no, tío, que no. Es que no lo veo. Por lo menos Borja e Iglesias ya se ha mojado. Y ha dicho que no, que no se va a mover del Betis. Sanabria sí sé que quiere irse del PSG, pero confiemos en que no. La clave es que no se mueva Joao. No sé a quién hay que rezarle. A quién, pero da igual. Desde aquí le rezo, se lo pido. Por favor, que se quede Joao Félix. Que se quede. Y obviamente que cumpla, ¿no? Hombre, por lo menos Joao, lo que ha estado aquí en los últimos meses, ha rendido bien. Véase, ¿no? Contra el Elche, contra el Cádiz. Habrá que ver contra el Barça, ¿no? Que es el próximo partido, que es una cita importante. Habrá que ver contra el Barça qué tal lo hace Joao Félix. Ha hecho un Mundial muy bueno. Se entiende muy bien con Pablo Barrios, con Antoine Griezmann. Pues para mí, de verdad, lo ideal sería que se quede. Y yo creo que con el tiempo, con el nivel que ha demostrado, seguramente Simeone le acabe dando otra oportunidad. Y a lo mejor vuelve la buena relación entre ambos. Porque Joao quiere quedarse en el Atlético, según comentaba Romano. Romano, Manu Sainz. No sé. Tengo esperanza, ¿eh? Tengo esperanza. Tengo esperanza, repito, siempre y cuando hagan las paces. Tiene que hacer Gil, Marín lo posible para que esto pase. Y ya está. Y a continuar, ¿no? A continuar a por los éxitos de la mano, ambos dos. No sé. Por último, y para acabar el vídeo del día de hoy, Fabrizio Romano comenta por su cuenta de Twitter que el central Suyuncu de Leicester, pues que el Atlético, ya sabéis todos, ¿no? Que llegó a un acuerdo con él de cara al próximo verano. Pero que quieren, quieren, los del Atlético de Madrid, quieren intentar en todo lo posible traerlo de cara a enero. Que Simeone lo ha pedido porque quiere un refuerzo en la defensa, claro. Porque vamos cuesta abajo y sin frenos en la defensa. Hay poca solidez. Tenemos un muy buen ataque. Pero ahora lo que estamos perdiendo es en defensa. Entonces, ha pedido que lo traigan para enero y lo van a intentar. De hecho, ya se están haciendo, ya se están empezando, ¿no? Las negociaciones, mira, ves, acuerdo verbal. Bueno, sí, que esto es lo típico, ¿no? Para verano. Pero el Atlético quiere discutir con el Leicester y se negociará entre clubes su traspaso en este mercado invernal. Yo lo vuelvo a repetir como la última vez. Soyuncu no ha jugado casi con el Leicester. Ha jugado que un partido, dos, en los últimos seis, siete meses. Entonces, tío, si no cuentas con él y se te va a ir gratis el próximo verano, acepta que se vaya ahora por un millón, dos, tres, cuatro, cinco. Te sale más rentable que dejarlo salir gratis. Digo yo, ¿no? Digo yo, no sé. En fin, el Atlético espera que sea otro caso Reinildo y también Daniel Vaz. Y esperemos que sea más un caso Reinildo que caso Daniel Vaz. Dicho esto, repito, hasta aquí todo por hoy. Hasta aquí todo por hoy. Si surge algo nuevo, pues ya en los próximos días lo iremos comentando. Y nada más que deciros. Gente, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!